Hola, ¿qué tal? Me estuvieron preguntando mucho sobre la doctrina Portales. Me escribieron por interno a mi número de celular y me dijeron, profesor, por favor, ¿podría leer la carta que Diego Portales le escribió a Blanco Encalada en 1836 antes de morir? Porque no se olviden que muy poquito tiempo después es asesinado. Blanco Encalada, traicionado por su propia tropa. Y a las tres y media de la noche, o de la madrugada, perdón, fue asesinado. Acabaron con su vida con un tipo que, más allá de lo positivo o negativo de su imagen, es un tipo importantísimo en la historia de Chile. Yo creo que es el político más importante de la historia chilena. Por encima de Pinochet y por encima de Salvador Allende, a mi juicio, yo creo que no ha existido ningún político chileno que haya heredado leidosincrasia, haya creado leidosincrasia en un sector tan arraigado de la sociedad chilena como lo hizo el señor Portales, ¿no? Incluso ciento ochenta y pico años después de su muerte, hay mucha gente que piensa como Portales sin saber que es una herencia él, ¿no? Ahora, quiero compartir esta carta, pero quiero contarles un poquito el contexto. Esta carta es del 10 de septiembre de 1836 y es a Blanco Encalada. Manuel Blanco Encalada era un argentino, había nacido en Buenos Aires, cuando eso era el virreinato del Río de la Plata, luego se volvió Provincias Unidas y más adelante se volvió Argentina. Pero él se nacionalizó de chileno, prácticamente era chileno, tenía un amor por Chile increíble. Blanco Encalada estaba encargado, junto con Antonio José de Irizarry, para poder dirigir la campaña restauradora, la primera campaña restauradora contra la Confederación Perú-Boliviana. O sea, Chile al norte tenía el peligro de que Perú, Bolivia, perdón, y Perú se habían unido y habían creado la Confederación. El presidente del Perú era un cobarde, el señor Luis Orbegoso, tenía enemigos internos, uno de ellos Agustín Amarra, otro de ellos su propio general, el señor Felipe Salaverri, que apenas tenía 29 años cuando fue fusilado en la plaza de Arequipa por Santa Cruz. Santa Cruz era presidente de Bolivia, Luis Orbegoso, como veía, que no podía resolver los problemas internos del Perú, le pidió ayuda a Santa Cruz, se bajó los pantalones, y le dijo, por favor, soy tuya. Y Santa Cruz le dijo, ok, yo te haré mía, te ayudaré, te protegeré, seré tu dios y tu omnímodo, pero tienes que hacerme presidente o protector de algo que voy a construir. Mira, vamos a unir Bolivia y Perú, va a ser un solo país considerado o conocido como la Confederación Perú-Boliviana. Si tú me das el protectorado de todo ello y me permites instalar esa Confederación, yo te hago mía y te defiendo de todas las insurrecciones que están habiendo en el Perú. Luis Orbegoso no solamente dijo acepto, sino renunció a sus cargos y le entregó por medio de una carta y decretó a Santa Cruz el poder absoluto del Perú. Y se formaron congresos en el norte del Perú, en el sur del Perú y en Bolivia, que más adelante van a crear lo que se conoce como la Confederación Perú-Boliviana. Pero primero Santa Cruz tenía que eliminar al enemigo de Luis Orbegoso, que era Salaver. Pero espérate, el otro enemigo de Luis Orbegoso, que era Agustín Gamarra, también había hablado con Santa Cruz y le había dicho para formar la Confederación. Pero con Perú como el país más importante y Bolivia como algo chiquito. O sea, Luis Orbegoso le ofreció lo mismo a Santa Cruz, pero con Bolivia grande y Perú chiquitito. Entonces Santa Cruz dijo, bueno, mejor lo que me ofrece Luis Orbegoso que lo que me ofrece Agustín Gamarra. Santa Cruz aceptó lo de Luis Orbegoso y se fue a una guerra contra Gamarra, al que va a vencer rápidamente, y luego contra Felipe Salaverri, al que lo van a fusilar a los 29 años en la Plaza Mayor de Arequipa. Tras la muerte de Gamarra, de Salaverri, Santa Cruz se vuelve el protector de una confederación que se va a crear inmediatamente y al mismo tiempo empiezan a haber problemas, problemas que yo voy a contar inmediatamente. Santa Cruz había despertado las alarmas, había encendido las alarmas en Chile. Los chilenos tenían el temor y los políticos chilenos de ese momento, el presidente era Joaquín Prieto, Joaquín Prieto tenía un asesor, un tipo brillante, un político que estaba muy cerca a él, que lo había ayudado incluso a Joaquín Prieto a llegar al poder. Ese político era el señor Diego Portales. Que Portales era comerciante, era político, era ideólogo de la posición conservadora. Y Portales entendía que la Unión Perú-Boliviana en una confederación era peligrosa. Entonces él escribe esta carta a Blanco Encalada porque ya se iba a iniciar la guerra contra la confederación. ¿Por qué? Porque el Perú se partió en dos, el Estado norperuano y el Estado surperuano. Y el presidente del Estado norperuano era Luis Orbegoso. Y el protector de toda la confederación, Estado norperuano, surperuano y Bolivia, el protector de todo eso era Santa Cruz. En Bolivia, perdón, en Perú había un desterrado chileno. Un chileno que había sido desterrado justamente por los conflictos internos de 1829 en Chile, que se llamaban Raúl Freire. Raúl Freire vivía en Perú desterrado por Chile. Cuando se creó la confederación, le pidió dos barcos a Orbegoso que le vendiera. Orbegoso le vendió a un rebelde chileno, exiliado en Perú, dos barcos. El Montiagudo y el Orbegoso. Se lo vendió. ¿Qué creen los peruanos? Que Chile iba a ser estúpida de no darse cuenta que esos dos barcos eran para formar una expedición y tumbarse el gobierno de Joaquín Prieto, que no sucedió obviamente. ¿Por qué? Porque Chile, y aquí voy a refutar a Portales, comete un error cuando da su apreciación con respecto a los políticos peruanos, diciendo que son más inteligentes o más preparados, cuando en realidad es el chileno el que tenía más astucia. ¿Por qué? Porque cuando se le da los dos barcos a Ramón Freire y zarpan del callado con consentimiento de Santa Cruz, con consentimiento del gobierno del Estado norperuano para la expedición al archipiélago de Chiloé, con la intención de sublevarse contra el gobierno de Joaquín Prieto, en el Monteagudo hay una revuelta. O sea, ya sabían lo que estaba pasando, la tripulación, que terminaron dándole golpe en el mismo barco. Y cuando llegaron a la isla de Chiloé, le dan golpe en el otro barco. O sea, ya habían infiltrados en grandes cantidades de chilenos que supieron anticiparse al problema. Es muy inteligente la parte de Chile, que tengo que reconocer que sus políticos han sido más inteligentes que los del Perú, cosa que Portales no cree. Entonces, esto provocó, pues, el reclamo de Chile. Dice, ustedes están financiando, ustedes están dándole barcos a un enemigo de Chile y del gobierno actual. O sea, ustedes tienen que pagar por esto. Y obviamente Chile se molestó y ahí empezó la guerra de la Confederación. No empezó necesariamente porque Chile sintiera que, oh, mira cómo es que el gobierno de Santa Cruz está absorbiendo a la pobre República hermana de Perú. Nada, le importa un pepino. Había existido un problema anterior con el tema de las exportaciones. Los puertos del Perú, el puerto del Callao principalmente, estaba firmando tratados durante la confederación de lugares libres donde podían venir los países del planeta a poder comprar, importar o exportar con total libertad y sin pagar impuestos. Algo bastante liberal. Y eso no le gustó, obviamente, a Chile. Y, obviamente, había un recelo porque Chile y Perú tenían la competencia de los puertos del Paraíso y del Callao. Entonces, esta carta, ya le puse el contexto, se la escribe Blanco, se la escriben a Blanco Encalada, Diego Portales. Y es muy importante porque Blanco Encalada estaba encargado de la guerra, de dirigir la guerra a favor de Chile. Ahora, Chile va con un ejército, un poco mayor de 3.000 soldados en la primera campaña de la expedición y Perú puso 400 soldados. No fue mucho lo que puso el Perú. En ese grupo de soldados estuvo Ramón Castilla, por ejemplo, ¿no? Entonces le dice lo siguiente, es necesario que imponga usted con la mayor franqueza de la situación internacional de la República para que usted pueda pesar el carácter decisivo de la empresa que el gobierno va a confiar a usted dentro de poco designándolo comandante en jefe de las fuerzas navales y militares del Estado en la compañía contra la Confederación Perú Boliviana. Va usted en realidad a conseguir con el triunfo de sus armas la segunda independencia de Chile. Diego Portales consideraba que esta era la segunda independencia de Chile. No era la segunda independencia del Perú como Sergio Villalobo lo dijo en un video, historiador chileno. Esto fue partido del pensamiento del político, insisto, más importante de la historia chilena y más importante sobre todo en ese momento. Afortunadamente el camino debe recorrer no le es desconocido, lo ha seguido otra época en cumplimiento de su deber y patriota y de estas dos virtudes supo extraer glorias dignas para la patria. La posición de Chile frente a la confederación es insostenible. No puede tolerar ni por el pueblo ni por el gobierno porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados y que a la larga por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres formarán como es natural un sólido núcleo. Unidos estos dos estados aun cuando sea momentáneamente no serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones, circunstancias, en el supuesto que prevaleciera la confederación a su actual organizador, o sea, a Santa Cruz y ella fuera dirigida por un hombre menos capaz que Santa Cruz, la existencia de Chile se vería comprometida. acá podemos notar el miedo, el temor que siente el señor Diego Portales de la Unión Perú-Bolivia, o sea, es un temor muy parecido a lo que los peruanos sentían con el tema del sentimiento expansionista de Chile. en esta confederación Perú-Boliviana no hubo una alianza con la intención de desaparecer a Chile en el mapa, no hay registro de ello, no, no fue una alianza para poder vencer a Chile, fue una alianza para vencer a los enemigos de Luis Orbegoso peruanos dentro del Perú. Chile se preocupó por temas económicos, Chile se preocupó por temas, por fantasmas también evidentes, yo no coincido con Diego Portales de creer que dos países tan difusos, con tantos problemas internos, con problemas de carácter, de autoridad, Unidos podían ser algo, Perú y Bolivia estaban destinados a desaparecer, o sea, la confederación estaba destinada a desaparecer, yo creo que Diego Portales se adelanta, y comete un error grosero, crea un fantasma que no le tuvo que haber preocupado, obviamente él cuidaba mucho la billetera, él cuidaba mucho la economía de Chile, le preocupaba mucho como conservador, era proteccionista como conservador, era mercantilista como conservador, prefería y creía que los países eran ricos por motivos geopolíticos antes que por motivos de respeto, ¿no? Lo que tenía Chile era un respeto a la constitución, un respeto al orden democrático, un respeto a la autoridad, un respeto a las instituciones, Chile tenía eso, por eso era un país que estaba creciendo bien, pero al tener temor de lo que pasaba en el norte con la confederación, creo que el fantasma no tiene sentido, por si acaso, a la falta de una autoridad fuerte en la confederación, se seguiría en ella un periodo de hierbas intestinas, que fuese obra del caudillaje y no tuviese por fin la disolución de la confederación, todavía esta en plena anarquía sería más poderosa que la república, dice, o sea, aún con los problemas internos que iba a tener la confederación, a él le parecía complicado mantenerla viva, Santa Cruz está persuadido de esta verdad, conoce perfectamente que por ahora, cuando no ha cimentado su poder, ofrece flancos sumamente débiles, y esos flancos son los puntos de Chile y el Ecuador, ve otro punto, pero otro punto más lejano e inaccesible que la amenaza, y es la confederación de las provincias unidas del río de la plata, por las regiones que fueron alto Perú, es difícil amargar a Lima y la capital boliviana en un sentido militar, pero el cierre de las fronteras platenenses no dejará de dañarle una parte y no le permitirá concentrar su ejército en un punto, sino repartirlo en dos o tres frentes del que se prepara Chile, en el que se oponga el Ecuador y el presente Rosas. Bueno, este punto es importante porque la confederación, la guerra, no fue solamente Chile con 400 peruanos atacando por Alequipa, por Islay, sino también fue lo que es Provincias Unidas, Argentina, atacando por la parte de Bolivia. Entonces, la confederación a través de Santa Cruz tuvo que defenderse de los ataques de Argentina, de los ataques de Chile y de un posible ataque del Ecuador con algunos caudillos rebeldes que se preparaba en alianza con Chile para atacar la parte norte del Perú, imagínense, o sea, había ataques por todos lados, ¿no? Y Santa Cruz tuvo que prepararse para eso, por eso es que Santa Cruz no va a pelear en la primera campaña restauradora, se van a encontrar en Pau Carpata con los soldados Blanco Encalada y con el señor Antonio José de Irizarry y se van a abrazar, van a ver el abrazo de Pau Carpata y se va a firmar un tratado con el respaldo de la corona británica que el Congreso de Chile no va a aceptar. Esa paz no es aceptada por Chile a pesar de que sus plenipotenciarios de alto nivel lo firmaron, a pesar de que la corona británica lo respaldó, a pesar de que su majestad lo rechazó la continuidad de la guerra, a Chile no le importó y simplemente Chile continuó la guerra. Bueno, sigamos. El éxito de Santa Cruz consiste en no dar ocasión a una guerra antes que su poder se haya firmado. Entrará en las más humillantes transacciones para evitar los efectos de una campaña porque sabe que ella despertará los sentimientos nacionalistas que han dominado haciéndolos perder en la opinión. Por todos los medios que están a su alcance ha prolongado una polémica diplomática que el gobierno ha aceptado únicamente para ganar tiempo y para armarnos, pero que no debemos prolongar ya más tiempo porque sirve igualmente a Santa Cruz para prepararse a una guerra exterior. Está pues en nuestro interés terminar con esta ventaja que damos al enemigo. A ver, ¿qué es lo que dice Portales aquí? Mira, Santa Cruz está evitando la guerra, la trató de evitar en otras oportunidades. Chile decía no, esto no, a ver, otra opinión no, y mientras Chile le decía a Santa Cruz vamos a ver, esperemos por aquí, esperemos por allá, a ver qué me parece esto, qué me parece lo otro, mientras Santa Cruz hacía eso, y Chile le respondía con paciencia, Chile se estaba armando, lo dice en el mismo portal, o sea, Chile preparaba el momento exacto para reunir un buen ejército porque al final siempre iba a ser negativa la paz porque lo que buscaba Chile era finalmente la guerra y Santa Cruz buscaba las formas posibles de incluso hasta de le ofreció parte de territorios a Chile más adelante para que, perdón, a Bolivia más adelante para evitar problemas, ¿no? Se ofrecieron de todo, se ofrecieron de todo, pero siempre, siempre, siempre se llegó a la guerra final, la confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario americano, esa es la frase de Portales, ¿no? No quiere la confederación por su excepción geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas de Perú y Bolivia apenas explotadas ahora, por el dominio que la nueva organización traería de ejercer en el Pacífico arrebatándonoslo, o sea, él tiene el temor de que Perú y Bolivia unidos sean más que Chile, ¿no? Por el mayor número también de la gente ilustrada de la raza blanca y muy vinculada a la familia de influjo de España que encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, eso es un error de Portales, si bien de menos carácter que los chilenos, por todas las razones de la confederación, ahogaría Chile antes de muy poco, cree el gobierno y este es un juicio también personal mío que Chile sería a una dependencia de la confederación como lo soy el Perú o bien la repulsa a la obra ideada con tanta inteligencia por Santa Cruz debe ser absoluta, la conquista de Chile por Santa Cruz no será por las armas en caso de que Chile vencido en la campaña que usted mandara, todavía conservará la independencia política, pero intrigará en los partidos, avivando los odios de los parciales de los O'Higgins y Freire, echándolos unos contra los otros, impidiéndonos a nosotros nuestro partido, haciéndonos víctimas de miles de odiosas intrigas, cuando la descomposición social haya llegado a un grado más culminante, Santa Cruz se hará sentir, seremos entonces suyos, las cosas caminan a este estado, los chilenos que reciben en Lima están siendo víctimas de los influjos de Santa Cruz, pocos caudillos en América pueden comparársele a esta en la actitud suprema de la intriga, en el arte de desavenir los ánimos, en la manera de insinuarse sin hacerse sentir para ir al propósito que persigue. ¡Wow! Tiene miedo de Portales. Portales tiene mucho miedo, miedo de perder su poder. No le importa la economía chilena, no le importa el bienestar de Chile principalmente, le importa su propio interés, perder el poder, que su partido pierda el poder. Nosotros como nuestro partido, haciéndonos víctimas de miles de odiosas intrigas, el miedo es de él de perder el poder. Importantísimo, amigos chilenos, he venido a armarme de esta interesa y de una tranquilidad muy superior para no caer agotado en la lucha que he debido sostener con este hombre verdaderamente superior a fin de conseguir una victoria diplomática a medias que las armas que la República confía a su inteligencia, discreción y patriotismo deberá completar. Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe de ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile siempre. Las fuerzas militares chilenas vencerán por el espíritu nacional y si no vencen contribuirán a formar la impresión que es el difícil dominar de los pueblos de carácter. De contar que ni siquiera admito la posibilidad de una operación que no tenga el carácter determinante porque esto es lo que bueno hasta ahí llega la carta. Diego Portales Diego Portales ¿Qué opinas de su carta? ¿Crees que era el sentir de los políticos de ese momento? ¿Crees que y si tú me dices que no era el sentir de los políticos de ese momento ¿Por qué cuando se firmó el Tratado de Pagucarapata ya había muerto Portales? ¿Por qué no se aceptó? ¿Por qué siguieron con la guerra? Porque evidentemente la doctrina de Portales se había instalado con mayor ahínco en el pensamiento político chileno que bueno Diego Portales es una persona muy importante para la historia chilena ¿No? Es importante también conocerlo ¿No? Bueno vamos a ofrecer una vez más mi libro acá está en pre-venta Guerra del Pacífico Verdades Incómodas ¡Fuuuuh! Este libro va a estar muy bueno está muy bueno y lo puedes pedir al más 51-934-923-057 separarlo ahora porque el precio en pre-venta está un poco más cómodo el 11 de diciembre estoy en Chile una pequeña girita por ahí en algunos lugares donde ya nos han invitado a presentar nuestro libro espero que lo puedas comprar separarlo ahora y te lo firmo el día que estoy en Chile que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima oportunidad gracias gracias